La empresa que está trabajando se ha encontrado con algún percance no previsto en el proyecto inicial, ha tenido que ampliar el espacio de tiempo para la realización de las obras. La propia pasarela tenía una placa de hormigón sobre la que se pasaba, entonces esa placa de hormigón cuando empezaron a picar para hacer un saneamiento de la misma vieron que tenía más deficiencia de lo que los estudios iniciales habían aportado, entonces han tenido que ir retirándola por trozos porque no se podía picar para destruir de una forma rápida, debajo hay un río y por protección al entorno no se podía hacer eso, eso les ha llevado un tiempo y luego aprovechando una vez que se ha hecho eso también se han hecho unas labores de saneamiento de la estructura porque una vez que ya se han puesto manos a la obra es mejor dejar las cosas en perfectas condiciones para que no nos encontremos dentro de unos años que volvemos a tener un problema. La verdad que visitando las obras y viendo la dificultad que entrañan las mismas pues tenemos que felicitar a la empresaria por el trabajo que está haciendo porque están demostrando una gran profesionalidad en sus trabajos y en el desarrollo diario y ayer después de una llamada que recibíamos y de hablar con ellos nos comunicaban que aproximadamente para el 13 de agosto estimaban que iban a poder abrir la pasarela al público sin estar finalizadas las obras y bueno pues desde el ayuntamiento no nos queda más que decir que lamentamos las molestias que se pueden estar causando a todos los usuarios y a los hosteleros de Pogueña fundamentalmente pues por la situación que se da y la empresa se ha comprometido y está trabajando con la máxima aceleridad posible para que esta infraestructura quede puesta en apertura cuanto antes.